¡Hey! ¿Qué pasa, bombones? Muy buenas a todos y bienvenidos a una vez más al canal Hoy estamos aquí con Sara Y estamos en esos minijuegos que tanto me gustan Sara, ¿cómo lo ves? Tengo un estornudo aquí ¡Estornuda, estornuda! ¡Va! ¡Estornuda, Sara! ¡Me lo cortas! Ah, ya, es una putada Si estuviéramos enfrente de uno al otro Te estaría haciendo así en la nariz de ahí para joderte ¡Ay! Pues igual estornudaba, me vería bien ¡Ay, putuplas en toda la cara! Bueno, pues estamos básicamente en los minijuegos Estos de sobrevivir a la lava Y fijaos, está aquí el señor de Hello Neighbor ¿Dónde? Sara, pero, pero, what the fuck Mira, está el señor de Hello Neighbor Está la casa de Hello Neighbor Y está el zombie de Hello Neighbor Me voy a tomar por culo Bueno, a ver, es el de Minecraft, sobre todo Así que, bueno, pues eso Vamos a pasarlo estupendástico Vale Sara, vamos a ver, escoge clase Mostra, yo voy a escoger el Neighbor Ah, pero que tú vas con... Pero que injusticia es esta Pero, what the fuck, vaya injusticia Pero, ¿y qué más da? Si para el caso patatas, si no me vas a matar, ¿no? Que inventor y true Vale, ya está Bueno, vamos a entrar en el... Bueno, creo que este es el zombie Vamos allá Oh, oh Correcto, es el zombie Esto empieza ya así como de guay, ¿sabes? De jiji, jaja, ¿no? Así, la risa, jaja Hombre, tiene que haber Yo creo que sí, mira, acabo de encontrar manzanas Acabo de encontrar manzanas Aples 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 Hostia, es que me mato Casi me mato Uy, lo que tengo A ver, no es que... Sara, por favor, ¿eh? No me ofendas Mira para arriba Mira qué bonito Toma a mí ¿Qué haces? Pero, ¿qué haces? Mira, mira, mira lo que tengo, Sara Tengo una cosa aquí súper guay para ti Mira Ah, qué bien Mira, toma Ay, 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 ay Hostia, hostia Eh, la he liado un poco parda, ¿no? Eh, nada Cosas mías de los... Del directo, ¿sabes? ¡Oh, eh! ¿Qué has hecho? Te ha muerto Morirme Te ha muerto Es que... Mira, mira, mira A ver cuánto aguanto yo Espérate Oh my god Oh my god Es que, a ver Eh, eh, he incendiado eso Y, hostia He provocado un poco el desastre, ¿no? Sí, bueno, un poco Bueno, también tus TNTs influyen Sí Ah, qué poco, ¿eh? Bueno, mira, mira, mira Aguanto bastante Nada mal ¡Uh! ¿Te has muerto? No te veo Estoy aquí vivo todavía Ahora voy, ahora voy Ya estoy Ahora sí, ahora sí Creo Bueno, en la anterior No había ganado ninguna Así que por lo menos, ¿sabes? Ya me llevo el punto honorífico Sí, una la tienes asegurada Bueno, voy a dejar de hacer el imbécil, ¿vale? Ahora tiramos esto Mira, aquí yo Hombre, a ver Tampoco hay mucho esquí ¿Qué? Pues nos quedamos con lo mismo, ¿no? Hombre, sí Y luego ya En el siguiente, si quieres Volvemos a cambiar Vale ¿Qué te parece? Eh, 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 eh Dejamos el vecino El grande Lo dejamos para el final, ¿vale? Vale, pues venga Venga, a la casa ¡Suuu! ¿Tú has jugado alguna vez a Heroin Avor? Pues no ¿Me lo recomiendas? Eh, sí Mucho Muy mucho ¿Por qué? Porque mola mucho Está súper guay Y además las actualizaciones Cambian muchísimo el juego Oye, incluso a lo mejor Si quieren verte subir Hello Neighbor Joder, que te lo digan en Twitter, ¿no? O algo así Pero hay gente como muy pro En Hello Neighbor, ¿no? Hombre, sí Bueno, pero a ver Todo se puede aprender, Sara Está muy guay, ¿eh? Está muy guay Porque además La inteligencia artificial del vecinito Es Aguesome ¿Qué es tonto o qué? No, no, no Al revés Hola ¿Qué tal? ¿Tú has tirado aquí? No sé Boquetamon Yo también tengo TNTs, ¿eh? Mostra Ya, ya Madre Lo que has liado Eh, me acabas de tirar Unas manzanas que había aquí arriba Eres gentuza No, no, yo he tirado Sí, sí Me las has tirado Porque acabo de verlas caer Con tu TNT Vale Eh, más o menos Me sé la casa Pero Pero esto está un poco diferente Yo juraría Hola, lo que has hecho aquí Eh, déjame la verlo La madre que te parió La madre que te parió, chaval No sé ni cómo me he salvado No sé ni cómo me he salvado Dios Dios Eh Cuidado, la lava No jodas, ¿sí? Mira, mira, mira Ya, ya lo sé Vale, ahora por tu culpa Eh, no sé qué hacer Falta No, déjate caer Esto ha sido una jugada destacada Esperate Es normal que soy, de verdad Voy a Esperate Estoy llorando Esperate Vamos a ver cuánto aguantan, ¿vale? Pero puteándote, claro Pero, ¿por qué? Porque sí Hola, ¿por qué no se enciende la TNT? ¿Y por qué se va a encender? Hombre, porque debería ¿No? Eh, si no le das chispa, ¿no? Mira, mira, mira Le voy a dar chispa Toma churrumino Mira, mira, mira Mira los churrumino Mira, mira, mira ¡Mierda, hijo de amor! También, Sara Sí A ver, te he dado una victoria gratuita Tampoco te merecía, además Perdona, me la he currado, ¿vale? Te has muerto porque yo te puchillo que te caes Ay, no te la has currado He hecho así, ¿vale? Digo, voy a hacer un salto ahí en plan parkour Y he hecho Y se te ha ido la fuerza por la boca No, se me ha ido todo al garete Vale, a ver Eh, vamos a pillar otro de estos Venga, yo me pillo este Claro, yo me quedo el mismo que estoy contenta con lo que tengo Pero vamos a ver ¿Qué haces? Tú es tonta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero con los dos quietos Hijo de En total, yo me tengo que matar Porque ahora Me has hecho la gracieta ahí Máxima Vale, venga Y entonces, pues Venga, va A ver Vamos a ir al individuo Vale ¿A qué queda, no? Hostia, yo tengo alguna cosa aquí guardada Qué guay Vale Pues vamos allá Venga, hello neighbors ¿Dónde estamos? ¿En el cerebro? Quita, coño Ay, mira, es que guay Eh, porque hay una vaca que se llama Mostacho Mientras no sea la vaca que ríe el aire Para, para No, no, no Está ayudando Ay, mira Mira lo que tengo aquí, Sara Un yunque Ponla ahí en el techo Que luego se nos cae en la cabeza Vale Hostia, vaya parkurista que eres, eh Madre mía, chaval A mí no se me va la fuerza por la boca No, no, no No se te va la fuerza en general Espera ¡Coño! ¿Qué era el tema? ¿Cómo salgo yo de aquí? A ver, yo creo que estás yendo para los brazos, eh Ya, ya, no Estoy intentando salir de aquí Pero me está costando, eh Ay, Miguel Yo estoy yendo a buscar a ver alguna cosilla Vale Uy, ¿TNTSs? Vale Pero, ¿aquí no hay manzanas o qué? ¿Pero dónde estás? Eh, en el otro brazo Hola Para Uy, me cago en todo, tío ¿Vas a atacarme los dos catapelines? ¿Pero qué haces? ¿Pero por qué me has tirado? ¡Ay, qué vestido! ¡Ay, qué vestido! Un corazón Pero eso no es mi culpa Pero, Sara Sara Hola Mierda frita No, 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 no Espera ¿Dónde estás? Pero, ¿por qué? Ah, que saltamos los dos mucho Bueno, yo ya se me acabó ¿Ya? No, no puede ser Esto es que... Pero, ¿por qué me vas a matar a po... ¡Aaah! ¡Venga ya, tío! Pero, ¿cómo has sobrevivido? No puede ser Porque era una caída de la letra No, lo que tenía es una poción algo épica o algo así Porque si no, no tiene sentido esto A ver Ah, mira lo que voy a hacer Espérate, espérate, espérate Voy a bajar de a poquito Sara, que te estoy viendo ahí abajo Sara, no ¿Qué? Sara, caca ¿Qué? ¡Que no veo! Hijo del... Pero, ¿pero no vale matarme a tollinas? ¿Pero que no te estoy matando a tollinas? ¿Pero por qué me dices eso? ¿Si es mentira? Pero, Sara, tío, no No, no Ah, pues estamos en la misma No, 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 no No, 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 no Oye, Sara ¿Pero qué haces? Eres gentuza, eres un poco chusma Toma ¡No! A mí no, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no No, 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 no No puedes, no puedes, no puedes No Yo miraría un poco por ahí, Sara Que no hay nada Sí, yo estoy viendo lava ahí ¡Párate! He pensado, ¿no? Mira para atrás, mira para atrás No, 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 no No, 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 no Sara, no, no, no No, no, no ¡No, no, no! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Aaah! ¡Gané! ¡Gané! ¡La lava te me dio! ¿Pero qué? ¡Uuuu! ¡Pero qué me estás container! Te empuje a la lava, no te estaba pegando Es que tenía la lava detrás ¡Pero qué gentuza, chaval! No me avisas Uy, chaval, venga, loco ¡Ah, pues mira, si tenía que haberte tirado esto Pa' mandarte a Narnia Venga, Sara, salta ¡Suuu! Pequeño canguro ¡Madre mía, niño! Pero... ¿Te vuelves a ganar? No, ya, sí, claro ¿Me haces trampas? Pues claro Digo, no le voy a romper el suelo Porque se está quejando Pero al final, pues mira, me ha ganado, tío Pero si me está rompiendo todo el suelo, mentiroso Que no, que no Que al final he parado Y digo, bueno, voy a dejarlo que se queme Voy a dejarlo que se queme Bueno, chicos, pues no sé Ha estado bien No ha podido ser Pero me lo he pasado súper bien Así que... No ha podido ser otra vez Ya... Joder, me cago un poco Venga, yo voy contigo, tío Así que... Bueno, chicos Decidnos en Twitter Para saber que habéis llegado hasta aquí Decidnos... Hello Venga, hello O sea, hello No, no hello Heyo Heyo Tenéis que decirnos Gello Gello, así, bien escrito Sí, Gello Pero sin nada delante ni... Hola, exo, Gello No, 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 no Solo, Gello En el próximo hacemos un reto rollo... Eh... El que pierda pone un tuit de estos de... Puto Troleando o alguna cosa así, ¿vale? Sí, hombre Hombre, te lo digo Claro, el que pierda Pues ya has perdido tú Pues tienes que poner dos... No, en este no En el siguiente Sí, claro En el primero Con carácter retroactivo solo cuando te conviene, ¿no? Pero sí, tú has perdido el primero Y no te estoy diciendo que lo pongas Y además peinete Y te triste Anda, peinate Venga, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!